¡Hala! No me saques la tipa. No, por favor, faltaría más. Bueno, pues estamos aquí en la degustación de menestras, si no me equivoco. Vemos ya que la gente va pasando con sus cazolitas. ¿Te has sacado o no? Sí, te he sacado, bien guapo, bien bajo. Muy bien, gracias. Que aproveche. Gracias. Vemos cómo van pasando. Los tiques a la caja esa que es peor. ¿Cuál es la caja que me dio? ¡Lugía, Lugía! Estamos pasando nuestra gente de la caja para probar esta menestra. Que como todo lo que se hace aquí, está bueno, huele bien. Que ya sé que el olor no llega desde la cámara, pero que se huele muy bien. Y es claro que a todos los que no habéis podido venir o estar aquí hoy, pues se os va a poner un poquito los dientes largos, pero... ¿Tienes tu menestra? Sí. Mira para la azuilla. Pero ya sabéis que desde Terra Sagra os intentaremos llevar todas las imágenes... Mira, mira, mira. Para los que estáis en casa... Mira, mira, mira. ¡Sácale la lengua! Y los que estáis... ¡Oye! ¡No! Los que estáis en casa y los que estáis fuera de nuestra localidad. Y lo veis desde Navarra, Mondovisión. A ver, afuera. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cógeré a mis primos! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah, es tu primo que dice que lleva zapatos nuevos? Tenemos vacías. ¡Pero vamos a poner! ¡Pero vamos a poner! ¡Pero vamos a poner! ¡Pero no poseéis como si fuera una foto! ¡Pero vamos a poner! ¡Pero no poseéis como si fuera una foto! ¡Pero vamos a poner! ¡Pero somos hermanos! ¡Pero somos hermanos! ¡Pero somos hermanos! ¡Pero tú eres la más guapa de todos ellos! ¡Pero vamos a poner aquí el mayor! ¡Pero ya nuestro hermano! ¡Pero ya nuestro hermano Emilia! ¡Vale! Ya te puedes mover. ¡Vale nuestros amigos de la Brigada! ¡Como siempre participando en todas las fiestas! ¡Claro que es su trabajo! Pero que os aseguro que lo hacen muy a gusto. Y nos vamos a cambiar de sitio para grabar un poco mejor esta menestra para que la veáis desde vuestras casas. ¿A qué le damos esto? ¡Eh, artista! ¡No está rima! Yo tengo la tira entera, eh. ¿Qué es la tira entera? No, es que algunos dicen que el tapón se apunta a todas. Pues no. Bueno, y como todavía hay poca gente en nuestro puesto de verduras, pues nos vamos a pasar a la siguiente degustación. Y después si vemos que pasan más personas, pues nos vendremos aquí para que os podamos ver desde nuestras casas. ¡Bien vaya a salir! Bueno, pues estamos aquí en el puesto de carne. De ternera guisada. Carne de ternera guisada. Que nos lo dice nuestro amigo Jesús. Que este año no lo tenemos aquí, lo tenemos sirviendo la comida. Ahora no. Ay, está muy bien. Y nada, debemos... Bueno, nos vamos a acercar a ver esa carne tan rica que nos han preparado. ¡Echale una foto a nosotros! ¡Deja tú la perola! ¡La perola! ¡La perola, el copón! A ver, ¿quién ha preparado esta carne? ¿Eh? ¿Quién la ha preparado? ¿Quién la ha preparado? Nosotros. ¿Este? Nosotros hemos preparado la carne. No, entonces yo no la apruebo. Yo no la apruebo, ¿no? Sí, va, hay que probarla, hombre. Seguramente que te va a ir con aquí. Bueno, a los que estéis en vuestras casas no os llega el olor, pero huele que alimenta. ¡Madre mía! Me voy a quitar para que hay pan. ¡Venga! Sí, sí, sí. Ustedes pueden vestir los tíqueles. ¡Los tíqueles! ¡Los tíqueles! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Los tíqueles! ¡Los tíqueles! ¡Los tíqueles! Bueno, pues nos encontramos ahora frente Cáritas Parroquial de Azagra, que todos los años participa en esta feria, pues abriendo sus puertas para que todos colaboremos. Pues comprando los productos que con tanto trabajo preparan, y buscan y piden a la gente para que colaboremos. Bueno, sabemos que es ropa usada, pero ropa que está en perfecto estado, que si hay que hacer algún remiendo ellas lo preparan, lo limpian. Tenemos cosas maravillosas como este abrigo que veis aquí. Y que todo es, todo el dinero que se recauda, pues para ayudar a las familias menos favorecidas de nuestra localidad. Así que si tienen un ratito, pásense por aquí. Si claro, ya están viendo este reportaje y ya no están en el local, pues no se os olvide pasar el año que viene, o si no preguntar, porque aunque no estén abiertos, os abrirán sus puertas para lo que haga falta. Y si tenéis ropa que no uséis, que todos guardamos en nuestra casa ropa pensando que algún día nos la vamos a poner y después nunca nos la ponemos, traerla a Cáritas. Es que siempre habrá alguna persona que sí, que le dé uso. Bueno, vemos que hay mucha gente, montando productos que pueden hacer, que son juegos, el tiempo que se ropa. Esto que ven ahí es un pequeño portal de Belén. Y vamos a pasar por adentro para ver un poco. Porque todo lo que no uséis, tenéis que traerlo a Cáritas. Siempre habrá una persona que lo necesite. Y si no, venid y aportad donde podáis, porque todo lo que aquí se recauga, pues es para un buen fin. Ya vemos, miren que pantalones, lindos, caséis, cubetes, libros, mantas, todo entregado con mucho cariño. A ver, vamos a pasar para ver. Como hemos dicho antes, si no encontramos el local de Cáritas abierto, pueden ir a la iglesia, preguntar por don Pedro, que les pondrá en contacto con ellos. Y si no, pues don Pedro también recoge todo lo que nos haga falta, por favor, traerlo. Porque en esta época de crisis siempre hay personas más necesitadas que le pueden dar un buen uso. Habitamos los libros. Mira. ¿Qué decís estos? A ver, ¿cuáles os gusta? Que hay muchas cosas. Mira. A ver, estos. ¿Os gustan estos? Y como digo, son personas que desinteresadamente ponen su trabajo, su esfuerzo y su tiempo pues para ayudar a los demás, que menos que colaboremos también nosotros. Sé que estoy siendo muy pesado, pero es para hacerlo. Porque somos, este primero, este que os habla se pone en primer lugar. Somos un poco flojos a la hora de soltar la ropa que guardamos en cajas y ya no nos vamos a volver a poner. Y siempre decimos, bueno mañana la traigo, bueno, pasado. Que pasa un día y otro y ahí se quedan cogiendo polvo cuando hay tanta gente que la necesita. Y ahora nos vamos a pasar ahora a ver los puestos de nuestro mercado, uno por uno, para que vean todo lo que ha organizado en nuestro ayuntamiento. Con mucho cariño para todas las personas de Zagra y para todas las personas que venís desde afuera. Bueno, pues vemos cómo sigue pasando gente, mucha gente hoy aquí en el Zagra. ¡Cártelo también! Estamos junto a un puesto de verduras. Vamos a pasarnos ahora a preguntar quién la organiza. Vemos que está Juana, nuestra bibliotecaria. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, qué buena pinta tiene. ¡No ves, corta, corta! ¡Ponda, bien, corta! Estas acelgas, estos brócolis. Sí, que tenéis que ir. Los pimientos tan lindos. De las huertas de Azagra. Con mucho cariño nos preparan. Vamos a preguntarle a Juana. Juana, ¿esto para qué es? A ver, ¿quién ha preparado este puesto? Para las sobras de la Basílica de la Virgen del Olmo. Entonces hemos preparado unas bolsas que nos han donado los agricultores de Azagra con acelgas, borrajas, brócoli y pimiento verde. Pimiento de cristal. Sí, cristal, pimiento de cristal. Y entonces pesan unos 7 kilos y medio, 8 kilos y los vendemos a 8 euros. Ah, muy bien. Bueno, pues ya sabéis. Mira esta bolsa. Las bolsas de la Virgen del Olmo. Es un cristal para poner llaves o dejar las cosas cuando entras del bolso, de casa y tal. Bien bonitas y bien bonitas que son. Y las vendemos a 10 euros. Pero vamos, también se pondrán luego en la iglesia para poder vender. Son para colocar potisicas hechas artesanalmente por las restauradoras de la parroquia y colaboramos con la Basílica. Bueno, pues queda dicho. Todos esperamos que venga muchísima gente a colaborar. Ya sabemos que la gente de Azagra siempre colabora con su Virgen. Y luego, chiquito, apunta este número 36.841 que va a ser el gordo que se va a robar este año. Es el día de la Lotería Nacional el 22 de diciembre. Que se acuerden de este número, que lo van a pedir y ya no va a haber. Y que la semana que viene cuando lo veáis en la televisión sabéis que todavía se estará vendiendo ese número. Sí, pero que se den prisa. Y que tenéis que daros prisa porque es el que va a tocar este año. Exactamente. Vamos a tocarlo bien para que lo veáis. Sí, por lo mejor de salir de España directo. 841. Y como toque y no lo compréis, os vais a arrepentir porque ya os lo hemos dicho en la televisión hasta ahora. Imaginaros que tocaron el día 22 de diciembre y nos vemos en España. Bueno, pues queda dicho y vamos a seguir.